Amigos de Nadie, ¿cómo están? Bueno, pues ya nos está agarrando la noche acá en Monterrey, ha sido una jornada bastante larga, y hoy, pues ya casi para finalizar el día, me vine a hacer una entrevista a nuestros amigos de SAR. Aquí tenemos al arquitecto César y a Ana. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Hoy ya ni tan chicos. Sí, no. Saquen su INE, ¿no? A ver qué tal, cómo andan. Pues gracias por recibirnos. Gracias a ti por darte la vuelta acá. No, gracias por el correo. Neta que sí estoy bien emocionado de haber recibido un correo de ustedes, ¿no? De que podíamos venir y entrevistar. ¿Por qué el nombre? Empecemos desde el nombre. ¿Qué significa SAR? En realidad es S-A-R. Bueno, S-A, sí. Sí, no, ustedes digan. Yo no sé nada. Ustedes díganme. Y bueno, viene como de cuando estábamos en la escuela, empezamos a hacer como un grupo, ¿no? Se llamaba Estación Arquitectura. Este, eso se llamaba así porque era como, imagínate que ese grupo, ese equipo, era como un lugar, ¿no? Representaba un lugar, como una estación de trenes. Ok. Entonces había unas personas que entraban a esa estación y otras se iban y otras se quedaban. Ok. Entonces era como, porque iba como viéndose la gente de ese grupo, ¿no? Entonces todos eran la escuela. Después, pues se quedó, ya, o sea, se quedó ahí. ¿Le ponemos otro nombre? No, ese. Se quedó ahí, este. Se quedó el nombre. Y... Sí, porque realmente siempre fuimos así el mismo grupo. Ajá. Entonces continuó el mismo nombre. Sí, por ahí de que vimos que era como muy complicado a veces que te escribiera la gente de otros países, ¿no? Dear Estación Arquitectura. Sí, claro. Entonces había como mucha confusión y entonces dijimos vamos a hacerlo como más simple y entonces hacemos como esta cosa de símbolo S-A-R y bueno, ahora ha sido como mucho más fácil el sistema de la comunicación. Sí, la gente lo digiere más rápido. Rápido, sí. Entonces es un tema que salió de ahí. Quiero mencionarlo y todos. Sí, empieza con, o sea, no se escribe con la E de estación, digamos, la palabra castellana, sino más como una mezcla entre, pues medio Spanglish, la verdad. Ok. Por la cuestión de la exposición norteña. Ah, ya, ya, ya. Andamos jugando con este tema de ubicación. Sí, donde nosotros estudiamos, ¿no? O sea, que había como una cosa, pues de la localidad, ¿no? De acá del norte, ¿no? De México que, bueno, después podemos hablar un poco de eso, pero nosotros pensamos que sí hay como una identidad muy diferente acá que, bueno, del centro de México. Claro. Para mí esa es la verdad, es que son como varios países en sí mismos, ¿no? Entonces estamos acá y esa es una de las partes que quedamos como medio reflejada en ese nombre inicial. Ahora, pues ya simplemente se quedó como eso. Y siempre fue el nombre como de un equipo porque como que no nos interesaba como que se llamaran con el nombre de nosotros o una cosa así, ¿no? Que no hubiera un protagónico, ¿no? Exacto. Fuera más horizontal. Como que pensamos siempre que es, el trabajo siempre es en equipo, ¿no? También este, cuando, cuando hacemos nuestro trabajo también incluso la gente que trabaja en la obra, ¿no? Es parte del equipo. Sí, claro. Realmente es, es un trabajo en equipo, todo desde la parte de diseño y la construcción. Sí, no hay arquitectos que nos pertenezcan, ¿no? Decir así, que fue la mano de tal arquitecto, pues no, o sea, no va por ahí la, nuestra visión de, de este, de esta disciplina, de este trabajo. Ok, bueno, pues ya sabemos el, ya sabemos el porqué del nombre de SAR, ya lo diré bien. No, está bien, es que luego no sabes, ¿no? O sea, digo, la verdad es, es esa. No tengo que saberlo también, ¿no? O sea. Sí, no, era como cultura, cultura general. Hasta que nos conocemos, sí. Exacto. Oye, y a ver, en el tema de la formación académica, ¿de dónde son, ¿dónde estudiaron arquitectura? Pues nosotros estudiamos aquí en el Tecnológico Monterrey. Ok. Este, estudiamos. ¿Son la misma generación? Sí. Son la misma generación. César se les pasó un semestre. Pues sí. Porque había como un plan nuevo y te creían. De estos programas que de pronto, ¿no? Sí, cambió el programa y te enganchaban que salías como con medio maestría y no sé qué, puro cuento. César se la creyó. Sí, y al final como que vi, bueno, sí, me trasé como ese semestre, pero bueno, estaba, estaba, pero ahí nos conocimos. Entramos en la misma generación y entonces, y también por eso también conocí después a nuestro otro socio que estuvo muchos años con nosotros. Estaba en la otra generación. Sí, que estaba en la otra, ¿no? Ok. Y así, o sea, después, este, estudiamos ahí, pues, mientras estaba estudiando, pues hicimos algunos intercambios así, foráneos, no, 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 no. No, pero a ver, espérame, no te me adelantes todavía. Espera, aguántame. Ok, están en los brazos. ¿Había antecedentes en la, en la, en las familias de cada uno de arquitectos? O sea, ¿vienen de familia de arquitectos? Nada. Primos. Nada. Sí, dentistas. Todo lo que tenga que ver con salud aquí en Monterrey es como casi todos hemos, hemos preguntado y no, pues es que todos casi tirados al tema de la salud, ¿no? Y todos los que, y justo y todos terminan siendo arquitectos, ¿no? Como están rompiendo esa. Y tienes como siempre, es bueno de ver como un familiar ahí médico, ¿no? Sí, un pura, ¿no? Como decían las familias de antes, ¿no? Y un militar, que te defiendan, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ok, ya sabemos que, bueno, son arquitectos, y pero, ¿y la arquitectura dónde se te da? ¿Por qué te gustó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te atrapó? ¿En qué momento? Bueno, hay como dos recuerdos así que tengo, ¿sí? Uno como que había una cuestión de servicio, una arquitectura, de utilidad a los demás, ¿no? O sea, una cosa así por el medio de la ciudad, ¿no? Alguien tenía que hacer como esas cosas que sirvieran a la ciudad y a la gente que había en la ciudad. Entonces, por ahí esa idea como que siempre medio la tuve, yo en mi caso, pues. Y la otra es como que en mi casa, a pesar que a mi papá médico le gustaba mucho escribir, le gusta todavía mucho escribir y escribir poesía y he escrito varios libros y lo que sea. Entonces, había muchos libros y pues eso me hacía leer también desde muy chico, ¿no? Entonces, me interesaba mucho el tema de la filosofía. De hecho, traté de estudiar filosofía, pero pues no pudo, no, 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 al final no lo quedé ahí y fue como una suerte nada más que entrar en la arquitectura, ¿no? Después descubrí que había mucha filosofía atrás. Ajá. Estas dos cosas en la arquitectura las tengo, ¿no? O sea, tengo esos dos intereses iniciales, ¿no? No sé, muy naturales que tenía con su hermano. Ahora veo que sí es así, ¿no? Que ahí lo traías. Sí, y que sí es, o sea, la arquitectura tiene esas dos partes, estos dos ingredientes, ¿no? Te desarrollaron, ¿no? Entonces, pues, muy feliz, ¿no? Por ahí. ¿Y tú, Mara? Bueno, a mí, este, mi familia sí era, somos familia grande, este, a mis papás les gustaba mucho viajar, viajábamos mucho de, pues, cuando era más pequeña y a mí me llamaba siempre mucho la atención como todas las ciudades como eran muy distintas a Monterrey, ¿no? Urbanísticamente hablando y se me hacía como interesante que de repente, o sea, en, me acuerdo mucho de, en Alemania, donde había una, una sola calle para la ambulancia, ¿no? Y venías acá y, pues, la ambulancia no podía ni pasar. ¿Cómo puede pasar eso allá y acá es un caos? Entonces, sí veía como cierto orden en otras ciudades y, este, y acá se veía como mucha comparación y veía que, pues, había una carrera, ¿no? Que era como, como ingeniería civil, la cuestión como urbanística me interesaba mucho, me metía en ingeniería civil, pero veía como que tampoco había nada de diseño, ¿no? Más bien era como que ya sabía las estructuras y, la cuestión estructural era lo importante, ajá, pero no era tanto como la distribución o como mejorar un poco la ciudad, como mejorar las, ¿no? Como una, una vivienda, ¿no? La cuestión como distribución a mí se me hace muy interesante y, y que al final, ajá, como podías hacer como una, pues, una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, que sí veía como la diferencia de otras ciudades y acá en México, que, bueno, también tienen sus cosas como muy, muy bien diseñadas en algunas partes. Entonces, decidí cambiarme luego arquitectura porque vi que faltaba como toda la parte del diseño, estuve un año en ingeniería civil y me cambié arquitectura y, bueno, vi que, que esa era la carrera que realmente también, este, me llamaba la atención. Ok, y empezaron, ya después empezaron con estos intercambios, ya que entraron, ya que vieron, empezaron a hacer estos intercambios. Sí, un poco más, que reconocías un poco más, este, el, de lo que se iba a tratar un poco la, la educación, la parte educativa, la arquitectura formativa, ¿no? Pues, aprovechar, ¿no? Lo que tenía el TEC, el TEC tenía como muy buenas, o tienes, yo creo, imagino que todavía, este, este, programas de intercambios con, con diferentes universidades. ¿Y a dónde se fueron? Y oficinas y así. Yo estuve en, en Barcelona, ahí, y él también. Yo también fui a Barcelona. Ok. Y luego después ya tuve oportunidad de, de, de estar en Chile, de trabajar en Chile con mi otro socio, Carlos, y... Que son súper reflexivos los chilenos, ¿no? Como que sí están ahí macheteándole y macheteándole y cuestionan y cuestionan. Sí, pero ahí también hay una, una calidad más social. Es una buena escuela de arquitectura, ¿no? Muy alta. Este, en ese momento yo creo que estoy un poco mejor, ahora, por ahí, creo que, que, bueno, no sé, después hablaré un poco de eso, pero otra cosa, creo que se da, se da, se da, se da medio, empieza a repetirse, ¿no? Es lo que pienso, pero de pronto, obviamente, en ese momento era un boom. Sí, claro. Muy importante y la verdad es que uno aprende un montón de, 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 de los arquitectos chilenos, sobre todo que estaban más, bueno, hace de eso que, más de diez años, o sea, os explico que estaban ahí. Entonces, había como arquitectos que ahorita son como muy conocidos, que no eran, eran mucho más, o sea, más jóvenes y que estaban empezando a hacer obras como bien, bien, interesantes. Eh... ¿Qué aprendiste de los arquitectos chilenos? Sobre una sensibilidad hacia el material, ¿no? Un respeto muy, 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 muy pragmático hacia, hacia la cuestión constructiva, ¿no? En los materiales. Y, o como una relación con, 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 con la historia como presente que hay en los sitios. Que a veces pienso que aquí en México, más bien en lugar de la relación con la historia presente, la gente está como con la historia del pasado. Sí, claro. Muy, muy, muy metido en eso. Y, como vamos, en Chile quizás no es tan, tan potente la cuestión, este, pues, de las civilizaciones, este, eh... prespánicas, digamos, ¿no? Todos, eh, como que todo es un poco más nuevo, ¿no? Que se hizo en ese sentido. Es un país que está como joven también creciendo, ¿no? Y, obviamente, hay, ¿no? Zonas, este, con grupos indígenas y zonas de otras civilizaciones, pero no fueron tan importantes como acá en, en México, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y me parece que era muy importante con, con el, sobre todo en la parte norte de México que es parecida, ¿no? Acá no teníamos como civilizaciones tan, tan desarrolladas. Sí, también, claro. Como en el centro, ¿no? En México. Entonces, pues, eso me, 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 me llamaba la atención. Y también por el sitio, ¿no? O sea, creo que Santiago tiene como, como toda esta cuestión de estar al frente de la cordillera y las montañas y montañas un poco, sí. Sí, sí, sí. Porque con cordilleras más pequeñas, lo que quieras, pero, pero bueno, es una ciudad que está cerca siempre, esta topografía. Sí, está cercada geográficamente. Y que nos da como una identidad también, ¿no? Y una ubicación, este, geográfica muy potente. O sea, muy, 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 muy rápido te puedes dar como cuenta de qué parte de la ciudad está, ¿me explico? Que en otras ciudades, pues, las referencias de montañas no existen, ¿me explico? Son más edificios y todo, son un poco más artificiales. Sí, sí. Entonces aquí todavía hay una relación con la naturaleza potente que, que creo que viene un poco también de esas experiencias, ¿no? Ok. ¿Tú, Ana? Yo estuve estudiando, bueno, yo me fui realmente a Barcelona hasta mi maestría. Ok. Hice una maestría también en urbanismo. Ok. No no. Este, yo terminaba también trabajado un poco, pues, un semestre en el gobierno, luego me fui a estudiar la maestría. Este, regresé y trabajé otra vez un poco en el gobierno, ¿no? Pero, pues, realmente, o sea, sí me di cuenta que era muy complicado como trabajar en la cuestión urbanística, ¿no? Aquí. O sea, siempre, pues, era un poco más el compromiso que ya se tenía, ¿no? Los proyectos que se hacían, pues, era complicado que se pudiera como realizar. Y, este, y pues me salí, me fui a trabajar a una empresa y luego, pues, ya empecé a trabajar ahí con César. Empezamos a hacer la oficina. ¿Cuándo, cuándo, cuándo se detona el tema de ser una oficina, de formar? Pues, yo creo que, o sea, tuvimos como esas experiencias todos separados. Ajá, porque eran cuatro, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú, tú allá en Barcelona, ya Carlos y yo estuvimos estudiando en España y luego los dos también nos fuimos a Chile. Y después que regresamos aquí, muy pronto empezamos a dar clases porque nos invitaron, digamos que el director de nuestra carrera era, pienso que ahora era director de departamento o algo así, después, ¿no? Y entonces nos invitó a dar clases muy jóvenes. Estuvimos casi diez años dando clases ahí en el TEC y en otras universidades locales. Y ahí cuando estábamos, pues, también empezó como el tema de, bueno, pues, empezar a salir como proyectos o cosas, ideas, concursos y todo. Y ahí empezamos como a un medio de formar esa oficina, ¿no? Con el tiempo de las clases, este, conocimos a María, que fue estudiante en uno de nuestros talleres y después se involucró, se hizo prácticas, se empezó a trabajar, al final, pues, se hizo hasta socia, ¿no? Sí, empezamos realmente. Y ella estuvo en Francia también, este, haciendo prácticas, ¿no? Entonces, como que esas, después de que regresamos ahí, ahí fue como que surgió como esa idea de hacer muy poco la oficina. Sí. Y ella montarla en forma. Pues, la verdad es que no hay mucha forma, o sea, no trabajamos en un... Sí, no, empezamos a trabajar realmente... ¿Un cubículo de ahí del TEC? ¿Un cubículo del TEC? Este... Bueno, agradecemos eso en el TEC. Lo que pasa es que César empezó a trabajar un tiempo en el TEC. También. Yo estaba trabajando en otra empresa y, pues, ahí los ratos libres estábamos empezando como a hacer proyectos, concursos y luego ya, pues, seguimos en el cubículo, digamos, este, del tecnológico. Y luego César y yo, bueno, cuando nos, después tuvimos una casa, ¿no? Nos casamos. Y ahí teníamos como... En la casa donde vivíamos, ahí era parte del taller. Sí, o sea, eran dos cuartos que realmente estaban como medio destinados para, para la oficina. O sea, realmente ahí... Nos hacían maquetas y el otro era como donde las computadoras y para dibujar y todo eso. Y ahí estuvimos varios años. Tuvimos varios años hasta que después pudimos construir esta, ¿no? O sea, la casa y la oficina que está acá atrás. Bueno, ya estaba ya... Ajá, cuando ya estábamos y empezamos en esa casa, ya estaba María, estaba Carlos, estábamos los cuatro. Los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en ese momento sí estuvimos un tiempo los cuatro. Sí, ahora, ahora, pues, es un poco, digo, más, manejamos más la oficina de Ana y yo, porque Carlos estaba en Los Cabos, pues, por cuestiones personales allá, con su esposa. Y este... Y María está. Y María está, se casó también y se fueron a México, al sur de México, pues, como si era en México, ¿no? Sí, allá. Tú hablabas de varios países, ¿no? Así es. Sí, aquí es un país. Bueno, entonces, se quedó allá y justo este año abrimos un local, ¿no? Este, pudimos ya tener como un lugar físico, ¿no? Donde va María a trabajar ahí y... Pero no tiene esta, digamos, o todavía no... O sea, hay una célula de... Nace, una célula. Pero, es decir, hacemos rey de hermanos, echas un poco de arquitecto. Una célula, pero realmente, o sea, no está como María, ¿no? O sea, todavía no sabemos bien como lo que va a suceder ahí, estamos como... Pero que existe una representación si se requiere en ese momento, ¿no? Sí, exacto. Es un sitio para tener una... Claro. Y más bien es como el área de trabajo para... Y más bien es como el área de trabajo de María, ¿no? Como que ya empezaba a formar como un espacio... Equipo y equipo, ¿no? ...propio, ¿no? Ajá. Sí, que, que, pues, se van dando las cosas, o sea, o sea, sí. Ahorita, pues, se pudo eso y estamos construyendo una oficina aquí para acá, este, que ya estamos a punto de acabar, esperamos que en finice el año. Sí, porque es grande. Ya como que ya... Está como medio entonado. Sí, ahorita nos, a ver si nos dan un chance de dar una miradita aquí a toda la... Sí. No, porque tienen muy bonitas maquetas, cabrón. Sí. ¿No? Sí está... Se ve que le han invertido mucho a las maquetas, ¿no? Sí, pues, la gente... Todos. Todos los proyectos se hacen maquetas. Es que es una herramienta como para... Es básico para, para, para el desarrollo del trabajo, del proyecto. Sí, pero el desarrollo del proyecto sí mismo, pero también creemos que es como para, para el desarrollo de la gente. Ok. O del arquitecto, o sea, te enseña por lo menos dos, dos selecciones súper importantes en la vida de un arquitecto, que es, una, pues, obviamente, enfrentarte con el espacio y solucionar el tema del proyecto a través de la maqueta, pero la otra es tener paciencia, ¿no explico?, para hacer esas cosas, ¿no? Y creo que eso te, te sirve bastante en esta profesión, ¿no? Porque las cosas, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, literal, ¿no? Como para arquitectos. Y tienes que, de pronto, desarrollar esa paciencia para poder estar involucrado en muchas cosas al mismo tiempo y que unas van pasando en otras, diferentes momentos, en este tipo de tiempo. O sea, hay, a veces estamos construyendo cosas que llevamos, que las diseñamos hace tres años, o hace más años. O sea, realmente si es... Construimos cosas que duran siete años en construcción, ¿no? Sí, claro, bueno, la arquitectura es lo que tiene, ¿no? Que es... Pero si es como una oficina... La maqueta tiene que venir esa, esa cuestión de entender que todo lleva su tiempo. Ok. Hasta hacerlo. Y si es como una oficina que, o sea, realmente no trabajamos con prisas, que, bueno, creo que sí es algo que normalmente casi todas las oficinas están trabajando siempre bajo presión, ¿no? Aquí tratamos de, pues, tener paciencia, ¿no? Hacer los proyectos con tiempo, pensarlos bien y sin prisas, ¿no? Creo que se hace mejor la arquitectura cuando es sin prisas, ¿no? Y, este, cuando hay más tiempo. O sea, siento que a fin de cuentas la cuestión de la sociedad contemporánea, que es como muy apresurada de la vida, ¿no? Y tener como experiencias rápido, lograr cosas muy rápido, todo este tema, porque si lo exige como un modelo, ¿no explico? Que te lo, te lo bombardean con la publicidad y con la información, las películas, todo este tema, pues también los arquitectos al final acaban cayendo en el mismo molino, ¿no explico? Entonces, pues sienten que todo tiene que ser tan rápido y responder rápido, y si responder rápido es mejor, cuando, pues la verdad es que las cosas no las puedes. De hecho, aquí es sienten como un oasis, o sea, porque venimos como del ruido, ¿no? Y de pronto ya estará aquí en la oficina, no sé, no más ruido que el que, de los dedos de algún, alguien que esté escribiendo ahorita. Sí, bueno, en el día hay como más ruidos de pájaros y. Bueno. Pasan por niñas y pájaros y así, está bonito. Ajá, ajá. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero no hay una ciudad de fondo que les esté correteando. Sí. No, que eso, que eso sigue bastante interesante. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál ha sido el proyecto más complicado que han tenido que resolver? Bueno, pues, yo creo que todos. Sí, realmente. Todos son complicados. Realmente es como que. Bueno, aquel, el terreno, ¿no? Ese tipo de terreno irregulares. Sí, digo, aquí en Monterrey, obviamente, por la cuestión de la montaña, el tema de la topografía siempre, no siempre, pero es muy fácilmente que te puede tocar un proyecto donde tengas que hacer como puedas saludar. Particularmente, nosotros no hacemos como cosas en desierta como ya pendiente hacia arriba porque nos gustan las montañas y no queremos destruirlas. O sea, sí vemos que hay como cosas que se están construyendo que ya están destruyendo las montañas. Pero bueno, en unos terrenos donde las pendientes no son tan fuertes, sí creo que podemos hacer una arquitectura que va a empezar ya a dialogue con esa parte de la ciudad que para nosotros debería ser como la última y no como a veces se está pasando ya en la cuestión inmobiliaria de Monterrey que se está como expandiendo demasiado. Y ya está como haciendo como una colisión demasiado brutal con la naturaleza, ¿no? Y pues al final de cuentas eso, ¿quién va a salir perdiendo? Pues nosotros. O sea, no hay manera de ganar. Esa lucha es todo, es todo. Pero bueno, en algún momento te toca alguna situación con topografías, ¿no? Y pero no necesariamente eso es como más complicado que hacer una casa en un lugar. Claro. O sea, realmente como que también no nos gusta tampoco como tener siempre la misma línea, ¿no? O sea, no queremos siempre hacer puras casas o siempre hacer nada más edificios o siempre hacer puras escuelas. O sea, realmente lo que nos interesa es pues tener como diversidad, ¿no? Y que sea un reto cada proyecto, sea un reto para nosotros. Hoy la escala de tipologías en las que está trabajando la oficina, ¿qué es? Desde una pequeña hasta una grande. O sea, realmente a veces... O sea, unas mesas para una casa que ya acabamos de entrar, que son las mesas de la casa. Claro, claro. O sea, mueble, digamos. O sea, también está en el tema industrial. No, pues realmente para los proyectos de nuestras casas. Esas pequeñas arquitecturas, ¿no? En este... Más por placer que en producción. Más por placer que en producción. Sí, sí, claro. Pero desde eso hasta como... Y algo muy sencillo, ¿no? Son muebles muy sencillos. Son muebles muy sencillos. Son muebles más grandes. Y no para todos, ¿no? O sea, y no para todos sus clientes se están produciendo cosas, ¿no? Porque también creemos que la gente tiene que tener como su propia identidad, ¿no? O sea, todos somos distintos. Pues parecemos como tener como cosas también distintas en cierta forma, ¿no? Entonces, como la casa, entonces también objetos, ¿no? Quizás eso esté... Entonces, pues puede ir de tamaño. Los tamaños de dos son como lo que nos... O sea, nos da un poco lo mismo en ese sentido, ¿no? O es el reto. Es el reto. Sí, el material también. O sea, que sea muy interesante entrar a hacer algún proyecto. Porque hay como posibilidad de hacer alguna exploración o alguna de la adopción de cosas que están pasando. O alguna crítica a través de ese proyecto. O sea, también. Porque puedes hacer muchas cosas con la arquitectura. Pensabas que lo más interesante es como el mensaje que está dando la obra detrás. O sea, lo que estás construyendo, por cuáles son las razones. Y qué mensaje das con eso. Entonces, es como una especie de lenguaje, ¿no? Donde las figuras y las formas no son tan importantes, ¿no? O sea, y literal el ejemplo es como un lenguaje, no sé, en alemán, ¿no? O sea, tú ves como... Hay palabras, ¿no? Tienen sus figuras, sus formas. Y son como distintas entre ellas. Pero a la hora de juntarlas, no son letras, ¿no? Y luego después son palabras. Y después hacen frases. Y al final, bueno, lo importante es el mensaje que hace con todo eso. Entonces, como que un poco estamos pensando en eso. Que todas estas obras se van a ir como encadenando. Encadenando para que al final el cuerpo de obra en general dé como un mensaje en general. Pero también cada una tiene como su porqué y tiene como para qué se hizo esto y qué quiere decir en ese sentido, ¿no? Y bueno, después solucionas el tema de la cuestión constructiva y útil y etcétera. Y que también sea como un reto, ¿no? O sea, así como después de hacer esta casa, no sé, de la casa 2G, o después de varios años, ¿no? Hicimos un proyectito muy pequeño con pales de madera que se hizo en un día, ¿no? Y era de material reciclado que lo iban a tirar. Y era un mirador. De hecho, se hacía para que se construyeran, ¿no? Ajá. Para que se destruyeran. O sea, cuando los proyectos construyeran para que las cosas duden, esa obra estaba hecha para que fuera destruida, ¿no? O sea, en lugar de... Ok, para que el tipo de vida fuera muy corto. Sí, y era un material que realmente iba a ser para... que es para eso, ¿no? Destruirse, pero como de otra... para que tuviera otra dignidad, ¿no? Y era, genera como un mirador dentro de esta huasteca, ¿no? Que es como unas montañas que están en el... es como la parte de la cordillera de la Sierra Madre. La huasteca que está aquí como a 30 minutos. Y era, pues, un objeto para destruirse, pero con una finalidad como para protegerte un poco de la sombra. Sí, pero nos interesa como el tema de la exploración del sitio. Y otra vez de esos tipos de construcciones. O sea, realmente no, 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 no... No es como que... No es como una oficina que acepta cualquier tipo de proyecto. O sea, si hay algo infiltrado. Está muy raro que alguien venga a pedirnos como un proyecto. O sea, muchas veces... Comercio, dices, no lo sé. No, comercio, pues, definitivamente no. No le entrarías. No le vamos a entrar. O sea, las clases comerciales ya hay demasiadas. Ajá. No va a pasar, o sea, necesitamos como cosas que en donde sí puedas aportar cierta reflexión de por qué hacemos las cosas como se hacen, por qué se vive la ciudad como se vive, por qué no se conoce la ciudad, por qué cosas le faltan a la ciudad por hacer. Eso nos interesa más. Que no todo también tiene que ser siempre a través de un cliente. O sea... Sí, claro. Ese del proyecto, pues, fue realmente idea de nosotros. O sea, no había alguien que nos dijera... Nace de la oficina, claro. Este... Queremos... Alguien nos está pidiendo esto, ¿no? Realmente era un material que iba a tirar al cliente, que lo quisimos aprovechar. O hace poquito. Para generar esta idea. Entonces, como que también no nos interesan las escalas. O sea, realmente es como, dices, esas son las ideas que están detrás. Explorar el material, aprovechar mucho la naturaleza. Porque realmente... Permite este crecimiento como oficina. Y estamos en una ciudad donde hay mucha naturaleza. Y sí siento que se centra casi todo en la ciudad. O sea, realmente hay paisajes increíbles donde no hay nada. Sí, hemos estado haciendo cosas afuera. Eso es algo que nos... Ya tenemos proyectos que están en sierras o lugares como un poco más alejados. Y nos gusta... La verdad es que nos disfrutamos mucho por el tema de la lejanía de la ciudad. Los paisajes. Es el arte, claro. Tener conociendo lo que hay alrededor, ¿no? De donde vivimos. Este... Y seguir explorando. Yo creo que la arquitectura es como un instrumento para explorar cosas, ¿no? Y si... Te voy a preguntar, ¿qué te cuestionas todos los días? Pero yo creo que te cuestionas todo. Claro. Entonces, por ejemplo, acabamos de hacer un pabellón que explora como una presa que hay aquí, que es como un lago. Y que, pues, la verdad es que... La gente la usa para hacer deporte. Tiene como un valor, la verdad es que bastante bajo, ¿no? Cuando en realidad puede ser como un lugar bien interesante para explorar, para crecer como sociedad y utilizar el agua de otra forma, entender el agua de otra forma, entender cómo se mueve algo sobre el agua, ¿no? Pero es un tema de que el arquitecto no supo dialogar el espacio, o el urbanista, o... No, 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 no. Que la gente lo hizo propio y le dio otro uso. La gente lo usa... Lo usa como... O sea, usan como especie como de catamarán, que van y hacen fiestas. No es un tema de la arquitectura, es un tema de la sociedad. Es como... Cómo funcionó accidentemente, ¿no? O sea, ahí hay... Alrededor son como casas de rancho, entonces la gente tiene ahí como un... Una casa de club, un área de club, ha sido una casa de club. Y este... Y son como lanchas y la gente va a esquiar. Ok. Entonces es como se usa como la cuestión... Tengo un ejemplo de más o menos como... Sí, sí, sí. Cosas que de pronto ves y que dices, aquí como que falta esto, falta que se explore a través de la arquitectura este tipo de recursos que tiene mucho alrededor. Sí, o sea, como que la gente va y lo usa de esas dos formas, ¿no? Cuando ahí realmente en ese espacio hay como una especie de isla, pero yo nunca he visto que la gente... Hay varias. Vaya ahí. Que vaya ahí. Y no, o sea, realmente como que... Pues así se usa, así hay que usarlo. Y por qué no se usa como en otra exploración. Y te digo, o sea, creo que cuando uno aprende a usar la arquitectura, ¿no? O sea, hacerla también, como que ves el potencial que tiene como para poder hacer... Para poder generar ideas y reflexionar sobre otras cosas que no necesariamente son per se por... En la obra arquitectónica en la obra arquitectónica, sino que la obra arquitectónica se vuelve como un vehículo para llegar a otras... Es un medio, ¿no? Es un medio, ¿no? Ah, es un medio. La verdad es que es un medio construido para generar una filosofía de las cosas también, ¿no? Sí, como hay un internet de las cosas, hay una filosofía de las cosas también, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso creo que tiene como un gran potencial esta disciplina, ¿no? Que es como una masa, sí, de conocimiento flexible que a veces se pone de moda, no sé, en lo social y entonces todos jalan para allá. En la vida rural, ¿no? En la vida rural, ¿no? En la vida rural, ¿no? Entonces, como que se genera... Bueno, o sea, es una cuestión, una de las características de la arquitectura que es flexible, que es acumulativa, que se suma, que es como elástico en el conocimiento. Entonces, ¿por qué habría que uno que encasillarse en hacer como lo mismo? Como lo que tiene que ser. Claro, claro, claro. O lo que... Sí, seguir la normatividad como si hubiera un instructivo de cómo hacer las cosas, ¿no? Y lo que tiene que ser un arquitecto, o sea, porque tiene que ser nada más un cliente. Ok. Y dentro del ejercicio arquitectónico que practican, imagino que también deben ser muy colaborativos, ¿no? O sea, con otro tipo de disciplinas, ¿con cuáles tratan de vincularse más? Pues, no tanto, o sea, realmente para hacer como proyectos, no tanto como nos gustaría, ¿no? Pues el de, por ejemplo, el de productora... Bueno, que hemos hecho cosas, por ejemplo, lo de Liga, pero es más como productora nos invita a hacer eso, ¿no? Ok. Pero a mí quizás te refieres a que trabajamos con agencias de diseño. Sí, claro. Tenemos amigos que hacen como eso, pero no hemos podido tener como quizás la oportunidad de que de pronto sí vamos a hacerlo juntos y que se pueda hacer real, que sea factible. Porque están haciendo algún proyecto con algún músico, con algún pintor, con algún... Sí, o conocemos los artistas que... Artistas... Conocemos artistas, ya hemos hecho proyectos para artistas, pero de pronto hay algunos que son... Pues tampoco ellos pueden como hacerse una casa ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cómo que dices? No, pero a lo mejor un proyecto para alguien más donde tengas que colaborar con alguien, ¿no? Sí, a veces pasa que cuando tú le recomendas así al cliente o a alguien esa idea, de pronto dice, no, pero pues... O sea, no, 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 pues no puedo hacer... Esa es la de tu presupuesto, ¿no? No, 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 cárgamelo a los tuyos, a los tuyos. Ok. No sé, pero o sea, simplemente no se ha dado, tampoco... Quizás tampoco somos tan sociables nosotros, entonces como que quizás no conocemos a toda la gente de aquí de Monterrey. Seguro hay gente que es súper talentosa. Bueno, también siento que también Monterrey es un poco una ciudad más industrial, ¿no? No hay tanto arte como en otras partes de México. No hay tanta cultura, hay como más del tema del negocio, de la empresa. O sea, sí, no es... Sí, 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 es algo cultural, ¿no? Esa es historia del presente también, pero como medio torcida del presente porque es que se va a acabar, ¿no? O sea, pero la verdad es que no se va a acabar, o sea, hay que pensar como en el presente con miras al futuro, en ese sentido, ¿no? Entonces como que sí es muy pragmática la sociedad aquí, entonces como de pronto... Y es de negocios. Sí, sí, es más como... Y siempre se han caracterizado así Monterrey, ¿no? Sí. De inicio parecía como una broma de que son regios, son codos, son el negocio luego, luego, y pues al parecer siempre sí funciona de la misma manera, ¿no? O sea, es una característica muy específica por el tema industrial que tiene el Estado, ¿no? De estar generándolo, pero bueno... O sea, bueno, nosotros por ejemplo hemos sacado mucho, digo, provecho de obviamente toda la industria, ¿no? O sea, casi todos los proyectos de nosotros... Y tienes un montón de materiales para... Pues es concreto, ¿no? Vidrio, que aquí están todas las empresas como más grandes de México, ¿no? El acero también, son materiales que son casi locales, ¿no? Que se sacan de aquí. Sí, oye, los oficios que esas industrias han generado también, o sea, han generado... Muchos cerreros. Claro, el conocimiento que se pasa en generaciones y generaciones, y al final es como de tener tú la educación suficiente para ver con lo que tienes a la mano hacer esta arquitectura. Aprovechar lo que hay, ¿no? O sea, el paisaje, ¿no? Todo lo que hay alrededor y la mano de obra local. Sí estamos un poco pegados, obviamente, a Estados Unidos, y en vez de... O sea, aquí hay muchas empresas donde todo está como prefabricado, pero nosotros tenemos una mano de obra buenísima y a buen precio también. Entonces, hay que aprovecharlo. ¿Qué es algo que no se permitirían hacer o diseñar en su práctica profesional? O sea, ¿hasta dónde tienen un límite? ¿Pero qué te refieres a alguien? Sí, que te invitaran a un proyecto y a lo mejor, no sé, esto que mencionabas de invadir una zona protegida o tumbar un... ¿no? O sea, porque hay muchas empresas que te dicen, bueno, tiramos 200 árboles, pero sembramos otros 300 en otro lado, ¿no? No, obviamente no te van a decir ese tipo de cosas, pero si tú te das cuenta, yo creo que uno tiene que decir que no. Muchas cosas que están hechas en base a la ignorancia que no te cuentas, ¿no? O sea, a otra vez, a ver como esta ganancia rápida, ¿no? Pero que no tiene futuro, ¿no? O sea, es un avance falso, ¿no? O sea, como una prosperidad falsa, en ejemplo. Entonces, pensamos que la arquitectura es una cosa que puede equilibrar las cosas. Darle una identidad a un edificio protegido, patrimonial, ¿no? Sí, por ejemplo, tirar un edificio que tenga como un valor arquitectónico, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque luego por el tema del desarrollador, ¿no? O sea, ya ves que luego es de, no me interesa, vámonos recién, ¿no? Bueno, realmente nunca hemos trabajado con un desarrollador. Por eso, porque no queremos los tiempos de ellos. Eso es lo que hacen. O sea, ¿cómo vamos a trabajar con alguien así? Entonces, no tienes... Hay que buscar otras formas, ¿no? Habrá algún desarrollador, ¿verdad? Que tenga otros... Otra mentalidad, ¿no? Que traiga otra manera de trabajo, que esa puede ser la que sea más acorde a lo que es la filosofía de la oficina, ¿no? Sí, de pronto hemos visto algunas cosas interesantes, no aquí en Monterrey, pero sí en Ciudad de México o en el extranjero, en Sudamérica, pues que, bueno, en algún momento alguien de aquí se dará cuenta y conocerá eso y superará lo que se está haciendo ahorita, ¿no? En el sentido de que conozcan algo más mejor, ¿no? Ok. Pues se nos está acabando el tiempo. Miren, bajita la mano, ya nos echamos 33 minutos, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Porque al final ni lo sientes y dices, bota, ¿qué voy a decir en media hora? Y al final estás... Este, que eso está padre. Este, ¿hay algo que les haya dado miedo en esta etapa de ser arquitectos? Pues nada más, yo creo que principalmente la paciencia, la verdad, tener mucha paciencia. O sea, no... No hay que hacer lo arquitecto con miedo, ¿no? Exacto. Y no desesperarte, decir, ni modo, voy a hacer esto que no me gusta, ¿verdad? O sea, no decir, voy a hacer esto que no me gusta. O sea, siento que sí tienes que tener tu paciencia y que las cosas van a llegar, ¿no? A su tiempo. Darle tiempo a las cosas. Y si tienes cosas pequeñas, pues a eso darle como bien. Hacerlo bien, ¿no? Hacerlo muy bien. Hacerlo bien y todo. Exactamente. Es artesanal, ¿no? O sea, la verdad es que todos los proyectos son oportunidades para reflexionar, ¿no? O de cosas. Alternas el proyecto, ¿no? Alrededor del proyecto. Entonces, eh... Y también puedes generar tu portafolio, ¿no? Porque al rato te van a buscar por eso. Pero sí, si se te quita un poco la paciencia y haces de todo, pues realmente, este... Pues ya te desviaste, ¿no? Si tienes que tener yo creo que mucha paciencia en estas... Es una carrera de tolerancia, ¿no? Sí, la verdad... Un dejo de frustración, ¿no? También. Sí, por ahí... ¿Por qué te da risa? La arquitectura es parte de la vida, pero no es la vida, ¿no? Ok. Entonces, pues como que tomarla... Si te controla la arquitectura, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, claro. No te nutres para ser arquitecto. Tienes que tener como muy claro lo que quieres hacer con la vida. Y después, te toca hacer arquitectura y conocer de eso, usarla para llegar a eso. Pero el tema de... Si hay que tener paciencia, pero creo que un poco se trata de... De esta idea de que toda la vida se tiene que hacer lo mismo. O sea, yo creo que hay que en algún momento aprovechar la arquitectura incluso para cambiar, ¿no? Para transformarte. Sí, que sea una oportunidad. En otras cosas. En general, eso no es una oportunidad. Aprender. Es una oportunidad de cosas. Ok. De generar conocimiento sobre la arquitectura, que ya hay demasiado, o sea, no se necesitan más arquitectos en la historia de la arquitectura. Entonces, si ya tienes... Pues inventa con eso otra cosa para otras cosas. Diez generaciones de tal... Otra, pues, así es. Oye, está padre. Nada más voy a dar como rápido un paneíto aquí a todo tu... A todos tus libros, a todas tus maquetas. ¿Cuántos años recopilando de formación? Pues como... Llevamos como más de trece años por ahí en la oficina. Qué padre. ¿Y guardan todas las maquetas? ¿Realmente es que están todas o sí han tenido que ir depurando? Muy coquitas son las que se han ido, por alguna razón. O sea, por lo regular sí se quedan todas. No hay alguna que le tengas más aprecio. No, yo creo que todas son muy, muy valiosas porque se representan del tiempo, de gente que colabora aquí, que pasó por aquí, con los que convivimos y platicamos ideas. O sea, sí las ves y entras, o sea, sí te engancha de pronto ahí a la reflexión del tiempo y el espacio que viviste haciéndola. O sea, es como un archivo de memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Son nuestras carpetas. Sí, porque hay quienes documentan toda su información, pero ustedes han documentado todas sus maquetas, ¿no? O sea, está padre. Y seguiremos, o sea, porque al final de cuentas este es parte, que creemos que es una cosa muy importante, ya por acabar. No, ya sí, 58, este es el especial de ese. Ya estás quitando el cámara. No, 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 aquí está. O sea, como que las maquetas son parte importante de la arquitectura, pero también después la arquitectura ya no es parte del mundo de las maquetas, ¿no? Es otra historia. Ok, ok. Lo que queda de la maqueta es lo que te platico, son las memorias, las relaciones que se hicieron, las ideas que se pensaron cuando se estaba haciendo eso. Y a lo mejor hasta te detona otra nueva idea, ¿no? De cómo lo hubiera resuelto en ese momento otra vez. ¿No? O sea, ese mismo ejercicio te vuelve a cuestionar otra vez. Sí, te sirve estar viendo un poco eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si llegas pensando en esas cosas que pensabas cuando, viendo si realmente ahora son aplicables o no, o hay que moverse. Sí, porque están todas mezcladas, hay unas construidas y otras no. Sí, claro. Entonces, no es como que tengan un orden así, estas están construidas, estas no, están todas. Más bien como por espacio. Ah, y aquí, ahora sigue, sigue, sigue. Ah, más bien esa ya no ocupó ahí. Exacto. Seguro, por eso está ya, porque está re bonita esa maqueta. Sí, pero yo por acá, por ejemplo, me haces hasta donde llegue. A ver, a ver, lo voy a caminar rápido, así. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Es más, pásate. Está para lo tú, ¿no? ¿Mande? Mira, a ver, aquí está. Sí, pasa. No, 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 sí está. Full. Todas sus revistas para que vean qué acostumbran a leer los señores. Bueno, aquí ya como que nos gana un poquito de la luz. Este CMX, ¿de qué fue? No, no, sí, pero ¿por qué proyecto? Ah, por la casa, esta, nuestra casa. Ah. La casa más pequeña. Este, toda la oficina, muy seria trabajando. Muy serios, ¿verdad? Pues creo que sí, weón, no sé, weón. Así que, no, no, aquí andan bien macheteros. Están muy tallados. Sí, están macheteros. Bueno. Pues muchas gracias, la verdad es que qué placer. Y qué chingonería de conoceros. Me da mucho gusto agradecer otra vez el que me hayan dado este pequeño espacio. Y pues que no sea la última vez que nos podamos poner en contacto. Por favor, ya no me levantes mis correos. Ya, perfecto. Ya estaremos, ya estaremos ahí evaluando otra vez otras citaciones. Señores, muchas gracias. Esto fue S.A.R., ¿sí? Estación de arquitectura. Estación de arquitectura. Sí, en el D. El D. Sí, porque si no se da... Pero ya, ya no, ya no es estación de arquitectura. Es S.A.R. S.A.R. Y se acabó, señores. Ellos son Césariana, una pareja de arquitectos comprometida con su práctica profesional. Como vimos es que la vida es pausada, pero correcta, ¿no? Han podido combinar esa parte de no ir corriendo tras la arquitectura, sino que la arquitectura vaya de la mano a los pasos que ustedes quieren ir. Que yo creo que eso está padre. El momento de la reflexión, el momento de la pausa, ¿no? Saber que en el mundo podemos tener pausas, que no todo se tiene que dar así, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Así que, bueno, pues tienen su página de internet donde podrán ver todas estas maquetas ya en los proyectos realizados porque viene toda la información completa. Aquí nada más vemos el tema físico, no tanto el tema del contenido. Y, bueno, pues habrá muchas cosas. Así que, pues también, señores, créanme que si quieren invitar también a alguien a dar pláticas, los señores creo que dan unas muy buenas charlas, ¿no? Así que yo creo que es una buena oportunidad para acercarse también a este otro tipo de arquitectura y a este otro tipo de arquitectos, ¿no? Para que vean que el mundo es variado. Así que, señores, gracias. Gracias, esta fue una cápsula más de Nadie y todavía nos falta una más por allá. Señores, nos vemos desde Monterrey hasta la otra. Hasta luego. No, 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 no Gracias.